DJ Zar, reviviendo clásicos Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegue ser tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes que ella es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No me aconsegue ser tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes que ella es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Amigo, ella y yo Tenemos claro pero una locura esta relación Quiero la carne no llamaba y la cama no me hacía una implicación Yo quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mi el cuerpo rosado Yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro que me acercas y late en mi corazón Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te picas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y tarima sabe que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Si yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mi el cuerpo rosado Yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que pasó con el que dijo que te amaba Acaso se fue y te ha dejado ilusionada Díselo Andy No me chocas saber que en sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje bajo y te salió de negro Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele Te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me toca saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma modalidad Ella en la cama medio duro contra el mundo Lástima que tardará solo un segundo Un segundo de fama Ella y yo en mi cama Hicimos el amor Y no sé cómo se llama Y no sé cómo se llama Y no sé cómo se llama Y en la noche Yo saldré a buscarla Y en la noche Yo quiero encontrarla Y en la noche Hacer el amor otra vez en mi cama Tal vez Y preguntarle su nombre Es cómo se llama usted Pregúntame en cámara extrañándote Que la boca es pa' tu salida Como la noche en que me conocía Y hicimos al piso Y tu sudor me ha dejado un hechizo Tras estas cuatro paredes Verces Que te caen tus redes Y en la noche Yo saldré a buscarla Y en la noche Yo quiero encontrarla Y en la noche Hacer el amor otra vez En mi cama Tal vez Y preguntarle su nombre Volverás a mí Y el que salía a las tres de la mañana De tu casa Era tu primo Y los mensajes privados Que te esperan de amigos Que nada que ver Y no contestabas Cuando estabas conmigo Por no interrumpir Mmm, sí, claro Fuimos ahora comprendo Y con la frente doliendo Te digo que Volverás a mí Yo lo comprendo Porque no había tiempo Para dedicarme a mí Porque no había tiempo Para llamarme Porque eras tan fría Para besarme Porque últimamente No querías tocarme Estabas forzada De los discursos Que hacías conmigo Pero haces con los dos Cinco y cinco A tres cuatro Que viene llorando Rogando Yo sé que tú Volverás a mí El que salía a las tres de la mañana De tu casa Era tu primo Mmm, sí, claro Y los mensajes privados De Facebook Eran de amigos Que nada que ver Mmm, sí, claro No contestabas Cuando estabas conmigo Por no interrumpir Mmm, sí, claro Solo está ahora comprendo Y con la frente doliendo Te digo que Volverás a mí Voy a obligarte Y de ti voy a burlarme Cuando estés mal No soy yo quien Pa' dudarte Por el contrario Voy a alegrarme Cuando estés mal No pienses que con que amarme Vas a lograr que sienta lástima Y te digo Lo que menos quiero ahora Mami, regresar contigo No contestar que cojas Tu camino en la cara Te diré Regresar Venga aquí conmigo Me dicen que eres piedra Venenosa Espina de rosa Pero yo te quiero así Infame, hermosa Envenename con tus besos Desde el comienzo Hasta el final Sé mala Sé mala Pero en exceso Que no más que me gusta De tu espeso Eres lo can que quemas Pa' el hueso Yo caigo en tu boca Y salgo a irleso Sé mala Pero en exceso Que no más que me gusta De tu espeso Me dicen que eres piedra Venenosa Espina de rosa Pero yo te quiero así Infame, hermosa Espina de rosa Si el llano te esconde Cuando lo llamas Y estás necesitando un nombre Aquí estoy yo Tú solo dime Cuándo y dónde Y él no llegó Dime cuándo y dónde Y él no llegó Ya me veo que te voy a rescatar Avísame y yo te salgo a buscar Dame el cual que te voy a salvar Que yo de ese despecho te voy a sacar Tú solo llama que yo llego en un segundo Tú solo llama que yo te volteo el mundo Búscame y dime que como mi amor Que yo llego y te enseño a olvidar el dolor Call me, call me now Si estás solita Call me, call me now Que yo te llego Call me, call me now Tú tranquilita Que yo si te doy lo que tú necesitas Call me, call me now Señorita Call me, call me now Que yo te llego Call me, call me now Tú tranquilita Si el llano te responde Cuando lo llamas Y estás necesitando un nombre Aquí estoy yo Tú solo dime cuándo y dónde Que yo le llego Dime cuándo y dónde Dime cuándo y dónde Que yo le llego Agarra tu celular Dame una llamada Que yo te salgo a buscar No te explico Y no te ponga a llorar Si ese tipo que tú llamas Dios te quiere con tu palma Que no te vea Déjalo que no te vea Si tú estás buenísima Tú no te veas Vamos a darnos la tarea De juntarnos donde sea Pa' que tú veas Lo rápido que vas a olvidar Despierta Oye sal de tu casa No te me deprime Eso se te pasa Con solo llamarme al cel Deja que te vaya a recoger Y tú a ver Que con él No vas a querer volver Solamente niña Vas a querer ser Así que salta a la cama Y darte mamá Y dame un mamá